¿Qué tal amigos? Bienvenidos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo soy Blanca Estela y les agradezco de verdad que continúen y que nos sigan en este canal que es principalmente para ustedes y con todo el amor del mundo. Y estoy muy emocionada y de verdad es una emoción de gusto, de amor, de energía porque tengo, voy a entrevistar a un ser que tiene mucha luz, que tiene mucho amor. Él es francés, es vidente y bueno, hoy se conoce también como sanador, hombre de paz y también lo conocen como mensajero de Los Ángeles. Nada más ni nada menos a quien le agradezco con todo el corazón y con mi alma. De verdad estoy emocionada a mi querido René May. Muchísimas gracias René May por estar con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias Blanca de la invitación. Es para mí un honor más que todo poder participar y me gusta mucho tu entrevista porque finalmente es su mensaje que he tratado de transmitir a los otros. Así es, lo que vamos a hacer es, como bien dices, transmitir ese mensaje. Yo preguntaría primero, René, ¿cuál es tu misión aquí en la vida? Cada uno de nosotros tiene una misión dentro de su vida de poder realizar finalmente la muerte, encontrar la muerte de una forma general más que pareja o hijos. Y eso es la misión de cada uno. Después, alguna persona puede venir a este planeta para transmitir un mensaje a miles o millones de personas. Así que mi misión es intentar de aprender a los otros a amar. Tentar de aprender a los otros a ayudar a los otros. Y así es, es un deseo que tengo de niños y que tratar y continuamos de hacer a nivel internacional. ¿Cómo podemos aprender a amarnos o aprender a este amor que tú nos invitas? Nosotros, cuando vamos a la escuela, aprendemos a leer, a escribir, a un trabajo. Y no aprendemos a amar, no sabemos amar. Nosotros creemos que el amor lo encontramos. No es único que encontrar una atracción con una persona. Es más que eso. Saber amar significa poder dar a la persona lo que ama, lo que crea de la armonía. No existe amor sin armonía. Así que debemos tener en cuenta, yo creo que es un aprendizaje, aprender a crear de la armonía, por crear del amor. Como una fuente que de mucha agua, más armonía creamos, más amor creamos. Es crear amor, para que lo entiendan nuestros amigos, es crear esa energía de conexión. En varias ocasiones has comentado que estamos más conectados de lo que nos imaginamos. ¿Es ese amor el que nos conecta el uno con el otro? Eso es el nombre de Dios que la religión habla, de una forma general, que crea la vida y da la posibilidad de poder expresar esta emoción de vida y el amor adentro. Así que esta conexión que permite dentro de la energía vital, dentro de lo que somos conectados como humanos, puedo decir, es parte del amor. Sí, el amor es una forma general. Adentro de nosotros debemos entender que el amor no es únicamente una atracción. Es aprender a aceptar al otro como son las personas. Y este amor que tú comentas, es también ayudar al otro al que no conocemos, sin esperar nada a cambio. Yo creo que es el más difícil. Nosotros tenemos un modo del cerebro que utilizamos que es subjetivo a la cultura, a la religión, a la educación, a todo eso. Y eso hace que la sociedad crea una mecánica que si hacemos algo es por un interés, por un dinero, como un trabajo. Y podemos, no, no necesito por obligación de eso, podemos aprender a vivir y tener un ingreso. Si no es un problema, podemos dar primero, aprender a dar. Así que es como una educación de aprender a la persona a dar sin esperar nada. A menos una parte de tu vida y de tu tiempo, lo podemos hacer de esta forma. Podemos dar tiempo, podemos dar en muchas formas, no necesariamente material. Sí, porque saber un día vamos a terminar esa vida y nosotros, como venimos sin nada, vamos sin nada. Y la única cosa que vamos a llevar es el amor que tenemos, lo que podría dar sin esperar nada. Eso es el verdadero amor de compasión, eso sí. Ese es el verdadero amor de compasión, ese es el verdadero amor y eso es lo que tú estás predicando, René. Así es. Tentar de enseñar a la persona a dar sin esperar nada. Pero para hacer eso, necesitas comprender al otro para poder compartir. Y es eso que quiere enseñar, intentar de entender al otro para poder le dar lo mejor que necesita la persona. Y también naciste siendo vidente. Sí. Pero también hoy en día eres conocido porque has sanado a muchísima gente alrededor del mundo. ¿Cómo es que sanas? La más grande y la mejor sanación que puede tener un ser humano no es tanto por la técnica que puede utilizar, es por la muerte que da dentro de esta técnica. Como un médico, lo podemos ver de una forma muy sencilla cuando dos personas hacen la cocina. Podemos tener la misma receta, una persona hace esta cocina con armonía, con amor, y la otra lo hacen porque le pedimos. La misma receta cuando vamos a probar el platito no va a tener el mismo sabor. La diferencia entre uno y el otro es el amor que ponemos. Así que de la misma forma, un médico, un mecánico, un no sé, lo que sea, una persona que trabaja puede transformar su trabajo en un mensaje de amor. Depende de qué es la intención que da dentro. Así que de la misma forma, si podemos hacer caso humano, y no es una técnica hacer caso humano, es hacer caso humano con amor, podemos transmitir un mensaje como un idioma, como un lenguaje de amor que la célula percibe y así va a hacer que regeneramos la célula y podamos crear de nuevo. A través de tu meditación profunda, a través de este conocimiento y de estos, ¿qué le puedo llamar? dones que tú has, con los que has venido, con los que has desarrollado también, has sanado a muchísima gente, pero de diversos padecimientos. ¿No hay alguno con el que no hayas podido sanar? Toda célula, toda nueva luna tiene vida y si tiene vida, tiene amor. Así que es como si consideramos que el amor es una frecuencia y que suponemos a esta frecuencia. Así que no existe algo que el ser humano un día no pueda lograr de hacer porque somos al mismo nivel, si suponemos al mismo nivel, lo podemos lograr. Así que sí, para mí, cuando le dice la vista a un ojo es normal, si reactiva un cerebro muerto, creando de neuron que no tiene, yo no veo algo especial, veo algo normal para mí. Porque el amor que podemos dar a las personas es de todos y todos lo pueden, así que no veo algo decepcionable. No hay un cáncer, ha sanado a gente de cáncer, ha sacado a gente de un coma profundo y sin ninguna secuela. Hasta este momento, René May ha sanado diversidad de padecimientos, diversidad de gente con padecimientos que probablemente los médicos dicen ya no hay más que hacer, pero René May los ha sacado adelante. No todos, pero sí, hay varias personas. Muchísimas personas. Sí. Y cuando no llegan, a lo mejor ahorita comentaste, a lo mejor no todos, ¿ellos ya tienen que trascender, René? No, no todos tienen derecho a la vida y el problema es que, ¿sabes? Cuando hacemos eso dentro de una sociedad que no puede entender cómo hacer eso, es un problema. Y eso crea contra la deti, una oposición directa. Así que el número de testimonio no es por la posibilidad de hacer o no hacer, es el derecho dentro de un equilibrio que la humanidad puede aceptar un número de personas a quien, como dice, regrese la vista, a quien regrese un cerebro muerto, a quien quita un cancer, lo que sea. Eso debe tener un equilibrio de aceptación al mismo tiempo que el ser humano puede entender, enfin, aceptar menos. Entender es más difícil, pero aceptar. Y como bien comentas, incluso a nivel mundial, vida, sistemas, todo está en equilibrio. Tiene un equilibrio. Y este equilibrio de personas como yo que hace eso, destabiliza este equilibrio. Porque viene a ser algo que la ciencia hoy no, no que no lo acepte, porque los resultados son aquí, con radiografía y todo, con ecografía, de tumor y otro, pero que no podemos entender. Y el ser humano de una forma general tiene miedo de lo que no entiende. Así que, bueno, tenta de racionalizarme eso, tenta de le poner a un lado científico, tenta de desmontar que es parte del humano, y no de un don, yo no venía con este don. Evidentemente, sí, eso sí. Pero como sanador, te aseguro que yo no nací sanador. No, es todo el aprendizaje de entender al otro, de aceptar al otro como son las personas, que llevo finalmente a poder transmitir como un mensaje de amor a otro. y el mensaje de amor al otro, el resultado de esa sanación es una consecuencia natural. René, va a llegar el momento en que la ciencia, la medicina científica, por así decirlo, la alópata, ya no va a poder, y por eso hay que también conocer, dentro de tu misión, está el transmitir todas estas técnicas, todas estas terapias que tú estás transmitiendo en este momento. La respuesta es bien sencilla. Somos seres humanos. El humano es la parte química y bioquímica que hace de una forma mecánica el cuerpo humano. Eso es química. Así que la medicina alópata tiene acceso a des medicamentos químicos para un cuerpo químico. Bien, lo que sabemos y que no utilizamos y que olvidamos es que somos seres. ¿Qué es el ser? El ser es el alma. Es toda la emoción que podemos sentir, la muerte que podemos vivir. Así que no podemos tratar a una persona únicamente con su parte química sin tener cuenta de la parte emocional. Así que mi plan es de poder crear hospitales con la medicina acompañante de la medicina química porque eso, no podemos tratar eso, eso es imposible. Nos somos en compétence. Eso es un error. Somos complementarios de la parte química a la parte emocional. Así que mi plan, como las clínicas que tenemos, nosotros tenemos varias clínicas que reciben de miles de personas gratuitamente, con médicos, con telapéutas, y podemos lograr de tener de resultados más allá del entendimiento porque nosotros utilizamos la parte emocional con la parte alopata, la parte química. Así que el resultado sube a de estatística a más de 90%, 93%. ¿Las emociones son las que generan la mayor parte de los padecimientos y de las enfermedades? No, 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 no. La renta que es eso, pero no. De una forma general, existen varios tipos de enfermedades que no tienen nada a ver con la emoción. La parte emocional es la parte que da un equilibrio a esta célula alcalina para decir. Y es verdad que la parte acida, cuando se destabiliza una célula, la parte hidrogénica, la parte acida de la célula permite, la célula es débile, y la enfermedad puede penetrar. Eso puede ser emocional, puede ser la contaminación, puede ser una mala interpretación de un problema con los niños, con su marido, con un vecino. Sí, tiene la parte emocional, tiene razón, pero no es única. Existe la parte del entorno, que hacer a nosotros, que puede enfermar, lo que comemos, lo que tomamos, lo que respiramos, entiende, lo que hacemos a veces. Tienes varios centros humanitarios y estás creando también varios hospitales con la medicina alópata y también con tus técnicas y con la medicina emocional. Y tienes un centro, tienes varios centros aquí en México, pero también tienes un centro humanitario en Las Vegas. Platícanos, por favor, de ese centro humanitario. Así es, así que a Las Vegas. ¿Qué están haciendo en Estados Unidos? En Estados Unidos somos mucho, mucho ciudadano. ¿Están aquí, Josefa? Dile que se puede venir en un segundo. Sí, tenemos a Estados Unidos cientos y cientos de voluntarios activos que ayudan y sí, en Las Vegas, queremos la primera clínica. Josefa, la invitamos, por favor, a que participe en esta entrevista. Adelante. Sí, sí, acércate. Y que podría abrir la primera clínica, puedo decir, de centro humanitario y allá a Estados Unidos. Empezamos a penetrar las cárceles, empezamos a penetrar de institución, puedo decir, allá a Estados Unidos, como a México. Y bueno, sí, funciona muy bien. Y bueno, está encargada de eso. ¿Está feliz? ¿Sí o qué? Sí, tenemos más de 4.000 terapias hechas. 4.000 terapias hay en este centro de Las Vegas. Sí, gratuitamente para todas las personas que quieran. Hacer que un poco. Disculpa, ¿cuántas? Más de 4.000 terapias. Sí. ¿Cuántos voluntarios están laborando por allá? Somos unos 15, más o menos. 15. Sí. O sea, que es una labor enorme en la que están haciendo 15 personas. Sí. Y bueno, pues ahí están recibiendo a pacientes de todo tipo. Exactamente. ¿Cuánto tiempo? Lo acaban de inaugurar el centro, ¿verdad? Sí, hace más o menos 8 meses. 8 meses. Sí. Pues una labor muy importante en Las Vegas para... René, ¿en cuántos países están tus centros humanitarios? Muchísimas gracias. Gracias, Josefa. Somos 42 países. 42 países. Existimos como voluntarios, algunos muy activos, algunos menos, mediante 42 países, dicen, estamos en confianza con mi querido René Mel y vamos a ponerle 42 países. Somos alrededor de 30 mil voluntarios a nivel internacional que ayudamos nosotros. 30 mil. Y somos más o menos 350 instructores, un poco más, que forman gratuitamente de voluntarios. Yo te preguntaría, ¿por qué México es un país importante para esta misión y para toda esta labor que llevas a nivel mundial? porque cuando realiza lo que podía hacer con la meditación profunda, lo que pasó y que fue metida en una guerra en Costa de Malfeid, realiza que yo no podía y no debía tener la capacidad única de hacer eso y de poder hacer eso. Así que tomé la decisión que voy a formar de miles, de miles, de cientos de miles de personas, pero millones en el futuro, dentro del mundo, de forma que puede transmitir eso y que si me paga el camino a mí, no va a poderlo hablar porque es internacional. Así que a este momento está vidente internacional, viajando a Estados Unidos, Canadá, México, a varios países como vidente y yo siempre estoy en conexión con seres. Es lo que te voy a preguntar, ¿quiénes te transmiten todas estas terapias? ¿Los seres de luz? Los seres, sí. ¿Los seres de luz son los ángeles? Sí, por la gente puede considerar como los ángeles. Hicimos un plan con ellos, yo venía aquí acompañando a ellos y bueno, hacemos el camino juntos y reglamos, ellos me reglaban y hay problemas que yo no puedo, que no tengo la posibilidad, ellos me reglaban ese problema dentro del camino, me organizan un poco alguna venida, todo eso, facilito todo eso para poder continuar el mensaje con ellos y gracias a eso, bueno, nosotros podemos hacer un ombro humanitario. Para te dar una idea, en 2015 hicimos un poco más de un millón y medio de terapia gratuita. Millón y medio de terapias no-atritas en 2015. En 2016 más de dos millones, en 2017 más de tres millones y en 2018 el año pasado terminamos con un poco más de cuatro millones de terapias. No hablamos de comida que llevamos a los hospitales, a los familiares u otros, hablamos únicamente de terapias gratuitas. Son números que para nosotros la Fundación son de estatística que permiten saber que la obra que hacemos tiene un impacto y un resultado. Hay una terapia, ¿cuál fue la primera que te transmitieron los seres de luz? Regeneración celular. Es una terapia que me transmitió hace un poco más de 35 años y aplicó un día a una persona que no podía caminar y empezó a sentir la calor, empezó a sentir a mover sus dedos y después me prohibió de utilizar esta terapia y se voló de mi memoria. Yo la conocí pero cada vez que quería la Iglesia o explicar eso se voló toda la información y eso el día que venía a México. El día que venía a México lo solo me decía es aquí que la vamos a aplicar y toda la información se puso muy clara y la podía aplicar y formar el centro humanitario con eso. Y por eso México es tan importante para ti para esta misión. Sí, no únicamente para mí pero por los seres que tomamos la decisión de venir a México yo no entendía muy bien al principio porque no conocía bien yo conocía a los mexicanos como vidente me fui durante varios días con los niños de la calle a un lugar que es una plaza insurgente allá yo me quedo allá con los niños de la calle la primera vez que venía porque quería entender por qué de niños está la calle dormió con ellos comió con ellos bueno tuvo una historia con ellos y entendía que en México existía algo más grande que lo que podía haber y así que con los años entendía por qué los seres me pidió de elegir México con ellos y de hacer el pilar que va a servir a nivel internacional y es lo que pasó para remarcar un poquito los ángeles existen y podemos creer en ellos Rene que los ángeles existen son de seres no todos pero algún de ellos venía a la tierra como humano tuvo de acción muy importante acerca de las personas de amar a la persona y de hechos creo que sí más que todo de hechos a las personas y existe otra parte de los ángeles que no tienen arma son una expresión de Dios pueden decir ellos pueden tomar la forma que quieren sin ningún problema y son los dos tipos adentro del tipo de ángeles que fue humano que tiene arma ellos sí existe de nivel diferente que puede ir de los ángeles a arcángel y existe así porque es el conocimiento que hace la diferencia de uno a otro que le ayuda a manejar de situación que le ayuda a entender lo que un ángel no puede entender o no puede resolver puede pedir inmediatamente un apoyo o una respuesta que va a venir de seres puedo decir de ángeles más competentes más experimentales y tú platicas con ellos sí conozco bien que maravilla la verdad que maravilla ¿sabes? hace un poco me cese una persona me decía ¿cómo es el mundo que vive? le mille le decía si de vivir allá no va a te gustar porque no tiene nada ¿cómo no tiene nada? no no tiene nada pero todo lo que necesita aparece de este nada de esta luz es muy luminosa y blanca no tiene nada adentro es vacío es lo que parece pero adentro puede tener lo que quiere así que no necesito nada porque vive dentro de un estado de armonía de amor que tiene todo sin tener nada es un poco un poco raro a entenderme así funciona pero yo siento que debe ser maravilloso conocer este mundo de los ángeles yo la verdad es que agradecida con Dios con el universo con todos los seres de luz que me haya puesto aquí frente a mí la oportunidad la oportunidad de tener un ángel el terrenal yo la verdad es que yo te siento así y si he tenido la fortuna de ver alas de ángeles dicen sé la fortuna son instantes tan breves y son unas alas tan blancas que no hay forma de describirlas ¿quieres saber por qué los ángeles tiene alas? platicanos por favor eso pasó bueno allá vivimos de miles de años y pasó que en un momento hace varios más o menos varios cientos de años pasó que los ángeles que venían a la tierra a la ¿cómo podemos decir? al nombre de Dios pero a una religión con un título religioso podríamos decir los primeros que vinieron la gente tenía mucho miedo porque apareció con luz y la gente se escapó porque tenía miedo de eso no sabía qué es eso y por tanto que le hablamos muy bien a ellos y buscando cómo resolver este problema me contaba que no tenía miedo así que tomó la decisión allá de poner alas porque la gente acepta que Dios esté dentro del cielo así que la única forma que podía aceptar que venía del cielo es de tener alas nunca utiliza sus alas los ángeles nunca y por qué le pone le tiene a este momento es por decir yo tengo alas puede venir del cielo como los pájaro así que a este momento cuando veía las alas grandota y por eso está grandota las personas no se escapó y podía escuchar el mensaje que podía decir hoy no lo necesitan durante varios centros de años necesitan alas porque la gente no existía los helicópteros los aviones en Chile así que qué es esta cosa y la única forma de poder aceptar su mensaje y su presencia es de tener alas como pájaro así es que bueno que un ángel terrenal nos comparte este mundo espiritual que en ocasiones no vemos y no sentimos pero que es maravilloso y que sabemos que nos asisten constantemente como tú nos has comentado mi querido René yo quiero pedirte un mensaje un mensaje importante para los mexicanos hoy en día hay una situación de violencia en el país muy delicada también hay familias desintegradas pero también constantemente dicen hay temblores se dice que el Popocatépetl y todo va a despertar sabemos que pues todas estas situaciones dicen probablemente es movimiento de energías qué mensaje nos podrías dar respecto y el mensaje que le quisieras compartir a los mexicanos bien desde el camino de la fundación nosotros cuidamos siempre de tener los pies bien en la tierra y de intentar de poder transmitir un mensaje racional científico saber que México es una zona de odó 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 lóricos no de lodo lodo que hizo la construcción de México a un lugar que tenía mucha agua y tiene mucha agua así que el impacto de un trombro que puede pasar a la Zalocardena o lo que sea cuando llego aquí tiene la puerta abierta para hacer sacudas muy importantes porque nada lo frena esa agua así que eso es normal somos cerquitos de un volcán muy importante en erupción que cada momento puede explotar como a Pompey o otro así que eso es un fenomeno natural de la naturaleza hizo México un lugar cerquito de un volcán y más que tiene mucha agua así que eso es un fenomeno natural bien de la otra parte viajando mucho yo puedo te decir que me lo quiso de Brasil que vamos a Salvador que vamos a Colombia que vamos a muchos países que la delincuencia y la violencia no es únicamente a México yo te lo aseguro te lo aseguro eso que el problema de esta delincuencia es un problema general dentro de la América del Sur eso sí y de México en todo el Sur en Argentina no tanto tiene una delincuencia pero no tan grave es diferente pero a los otros países yo puedo te asegurar que el problema de México no es excepcional no sé por qué la televisión habla siempre de México puede que es un país importante no sé qué le pasó o es la cosa de Estados Unidos de diferencia de país de raza lo que puedo te decir si va a Brasil y rompe la delincuencia mucho joven mata a otros de cosas a veces peor que México te aseguro yo que viajo mucho y que conoce cientos de miles de personas que tengo de voluntarios a muchos lados yo puedo te decir que si checa bien la realidad va a ver que México no es más que otro lado eso no va a durar a México no puede durar necesita una evolución y esa evolución México como otro país somos un camino de poder ir a terminar eso poco a poco de todas formas voy a te decir somos honestos dentro de la vida que es la meta de un delincuente es el dinero nosotros damos un poder al dinero y la gente que no tiene dinero busca tener ese poder porque el dinero es el poder así que va a robar va a hacer de secuencias va a hacer de asalto por el dinero porque el dinero es el poder que nosotros mismos la humanidad da dentro de los años que vienen más o menos cuatro años va a tener una propuesta de los Estados Unidos que va a pedir a México si está de acuerdo eso es de la evidencia no es otra no es política no me interesa la política que va a pedir a México de hacer una fusión de dólares con ellos porque porque el petróleo se acabó la producción porque viene la China viene la India viene la Europa y eso va a hacer que para poder unir los países va a pedir a México y otros países de unir con el dólares para tener una potencia más importante así que México va a salir de eso y un día no va a tener dinero cuando se termina el problema del dinero se termina el problema de la delincuencia ¿y qué mensaje de amor les compartes a todos los que nos están viendo en este momento mi querido René? de tratar de aceptar al otro como son los otros que la verdad un día vamos a dejar este cuerpo esta vida y debemos intentar de dar a la vida lo mejor que podemos y lo mejor no es lo que tiene como material es lo que tiene adentro de ti que debemos intentar de aceptar a los otros como son y esta diferencia que podemos tener de temperamento de ideología de religión lo que sea hacer que somos complementarios más que todo así que sí lo mejor que podemos encontrar dentro de este camino de vida y de poder amar a los otros finalmente de aceptar a los otros como son algún comentario más que deseas agregar de tus centros comunitarios de cómo si están interesados en ser voluntarios por aquí está mi playerita no sé si me la comparten de favor yo sí quiero decir con todo el corazón que yo también soy voluntaria y son experiencias maravillosas algo más que quieras comentar es una playera que está escrita mira que está escrita arriba la más grande inteligencia es saber amar tiene razón y existe una palabra dentro de otro player porque eso no es de estos años del otro existe que dice que no hay amor sin hechos no hay amor sin hechos así que bueno es la playera voluntaria que puede recibir un taller gratuito acerca de mi instructor en México u otro lado somos a muchos muchos lados y eso le puede dar reglamento por aprender a ayudar al otro gustas darles la página donde te pueden contactar si es www.renemey.org para quien guste tener más información hay cursos gratuitos para incorporarse a las filas de Renemey y de todas estas acciones de amor y de voluntarios a nivel mundial es importante saber que nosotros tenemos las estadísticas de miles de voluntarios y muchos de ellos vienen con depresión y después que ayuda a otros sin ningún interés de intercambio sus autosanos de depresión y de mucho para mi salud entonces al ser voluntario también sanas a ti sí estoy seguro pues Renemey muchísimas gracias de verdad por este espacio en tu apretada agenda por el amor que me estás compartiendo a mí y a todos quienes nos están viendo a todos los voluntarios que también tenemos aquí cerca de nosotros muchísimas gracias domingo por terminar somos a Chapultepec Tottencanadines una meditación masiva de miles de personas que vamos a hacer allá a la Sonsay claro que sí mi querido Renemey pues yo les recuerdo que soy Blanquestela y los invito a que nos sigan en este canal y les recuerdo que todos somos amor y abundancia muchísimas gracias porque es la emoción de tener este ser tan importante de luz y de amor muchísimas gracias gracias